¿Qué es la Laceras? Y va a haber una comunidad. Y los queremos felices. La verdad que estamos muy motivados. No lo esperábamos, sinceramente. Hace muchos años que ya estamos, digamos, esperando la casa. La obtuvimos más que nada por discapacidad, porque mi esposo es discapacitado. Y te digo que es una sensación increíble. La verdad que es algo que, como te comenté, no lo esperábamos y estamos muy motivados. Siempre lo importante es que éramos todos socios. Todos socios trabajando juntos. De ahí mismo salió la comisión directiva, los mismos socios y propietarios que éramos. Hace como dos años nosotros pudimos entrar en un proyecto y tener las torres la primera etapa, que justo hoy se está finalizando. Gracias. 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 Gracias.